El Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria ya existentes, como es el Instituto Robert Schumann o el Instituto Henry Newman o a un otro que tenemos que trata de actividades distintas. Decía que el Instituto de Reciente Creación es un proyecto muy ambicioso para esta universidad, es fundamentalmente un ámbito de investigación de alto nivel, pero el Instituto quiere tener un vínculo con la vida cotidiana del campus. Para ello hemos creado lo que se ha denominado el Observatorio, que es sencillamente la posibilidad de encontrarnos una o dos veces al mes para tratar temas de actualidad internacional desde una perspectiva ya más claramente profesional. El primer encuentro es este y lo centramos en el tema de Ucrania, que evidentemente es noticia importante, seria y dramática desde hace ya algún tiempo. Entrando en materia, para cualquier persona que se sienta medianamente atraída por las relaciones internacionales, que es una cosa muy común, porque es una materia bonita y divertida, lo primero que va a encontrar cuando se acerque a ella es que es una materia al mismo tiempo muy exigente. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si uno no trae un bagaje de formación previo, difícilmente va a poder de verdad entrar en, no sé si el sonido está funcionando ahora, si se va a poder entrar de verdad en materia. En concreto hay dos presupuestos que no se improvisan, que son fundamentales, uno es el conocimiento de la geografía y el otro es el conocimiento de la historia. Difícilmente podemos entender algo que ocurre en el ámbito de las relaciones internacionales si no sabemos dónde ocurre, cómo ese espacio determina la evolución de los acontecimientos y evidentemente qué historia hay detrás que lleva a pueblos, a gentes, a estados a comportarse de una manera o comportarse de otra. Si nosotros miramos un mapa, un mapa como el que tenemos ahora en pantalla, lo primero que percibimos es que hay una gran masa terreno donde en teoría convergen dos continentes, pero si uno mira sin prejuicios culturales, el segundo continente no lo va a encontrar por mucho empeño que ponga. Lo que tenemos delante es Asia y un poquito del norte de África. Pensar que Europa es un continente es un acto de imaginación, es básicamente un prejuicio cultural. Los europeos tenemos tanta estima de nosotros mismos, los estimos tan importantes que hemos decidido que somos un continente. Pero con ojos libres lo que vemos es que Asia tiene penínsulas. Tiene la península escandinava, tiene la península europea, tiene la península que forma hoy la India y parte de Pakistán, tiene la península de Indochina, tiene la península de Corea y un poco más arriba tiene la península de Kamchatka. Son las penínsulas de un único continente. Si de este espacio geográfico pasamos a un espacio de geografía política, lo que vemos es que hay dos grandes naciones. Una en el norte, Rusia, con una extensión espectacular y otra más pequeña debajo, que es China. Con una curiosa falta de simetría, China tiene 1.300 millones de habitantes hoy, Rusia no llega a 150 millones de habitantes. Por lo tanto, lo primero que se ve con ojos verdaderamente profesionales cuando uno mira un mapa es, los rusos tienen un problema de ocupación de territorio. Y si tienes un problema de ocupación de territorio, lo tienes de control de las fronteras. Y si sabes que no controlas tus fronteras, entras en pánico. La historia de Rusia es la historia del pánico. Es la historia de una gran nación que sabe que no controla y no controlará nunca sus fronteras. Por la sencilla razón de que son más grandes lo que puedes sencillamente abarcar. Por lo tanto, toda la política exterior rusa, desde el principio hasta hoy, desde el siglo XV más menos hasta hoy, es la historia de una obsesión sobre cómo controlar territorio, que les lleva permanentemente a tratar de avanzar, de adelantar defensa para evitar que un supuesto enemigo, quien fuere Napoleón o un emperador chino, penetre en su territorio sin que ellos puedan reaccionar a tiempo. Si volvemos a la geografía física y nos concentramos en la península europea, vemos que hay un istmo natural. Ese istmo, que los militares han llamado históricamente intermaris, es el eje que une el Báltico con el Negro. Para entendernos, la costa de Polonia con la costa de Ucrania. Ese es el istmo, que en lo fundamental son tierras bajas, por lo tanto, tierras difícilmente defendibles. Para Rusia, el control del istmo ha sido y será un hecho fundamental, porque el control del vínculo con la península europea les permite actuar de forma determinante en los problemas internos de los europeos. Todos sabemos que Rusia es una nación europea, que Rusia es una nación asiática, y que en esa contradicción se debatirá para siempre. San Petersburgo, qué duda cabe, es una ciudad del Báltico, es una ciudad europea, pero la mayor parte de Rusia dista mucho de ser europea. Tiene una dimensión europea, pero es mucho más que eso. Estas contradicciones están permanentemente en el origen de la política exterior rusa de todos los tiempos. Vamos a dar marcha atrás, vamos a salir por ahora del ámbito de la geografía y vamos a recordar un poquito la historia. Europa, tal como la conocemos hoy, no ya la Europa del Homo Sapiens, ni la del Homo Neandertalis, sino la de la civilización, nace fundamentalmente con el mundo helenístico y romano. Pero el imperio romano se divide en dos en el siglo IV, en torno a dos ciudades, Roma y Constantinopla. Ese es el trasfondo de lo que luego será el Cisma de Oriente y la aparición de dos iglesias, que tienen muy poco que ver con debates teológicos y mucho con debates políticos. ¿Quién manda? ¿El que está en Constantinopla o el que está en Roma? En el siglo V, el imperio occidental, el imperio romano, colapsa. Y eso da paso al feudalismo y luego a los nuevos intentos de levantar un nuevo orden cristiano en torno al primer Reich, al sacro imperio romano germánico. Por el contrario, el imperio romano de Oriente permanece ni más ni menos que diez siglos más, hasta el siglo XV, que colapsa frente al turco, frente a las invasiones musulmanas que proceden del este. Todo eso configura un ámbito político muy distinto en lo que llamamos Europa Occidental y lo que llamamos Europa Oriental. Por influencia de Bizancio, por influencia de Constantinopla, por influencia de ese mundo cristiano ortodoxo, los pueblos eslavos situados justo al norte, a partir del siglo más o menos X, XI y hasta el siglo XV, se van cristianizando, siempre en el marco de la iglesia ortodoxa. Y nos encontramos, por lo tanto, un mundo eslavo ortodoxo. Ese mundo eslavo se va a ir ordenando más o menos igual que los pueblos del Ring, del eje Ring Danubio, es decir, el mundo germánico, mediante confederaciones. Y durante siglos existió algo que es capital para entender todo lo que llega después, que se denominó el Rus de Kiev. Es la confederación de los pueblos eslavos cristianizados que responden al eje báltico negro, al intermaris, al Istmo que une Asia con la península europea. De Polonia hasta Ucrania, todo eso eran pueblos eslavos, federados más o menos, donde la autoridad, el primus interpares, residía en Kiev, hoy capital de Ucrania. Por eso, para cualquier eslavo, Kiev es mucho más que una ciudad. Es el centro de una forma de ser, de vivir, de un ámbito cultural. Kiev, evidentemente, estaba muy por encima de Moscú. Moscú era la sede de un ducado, de un principado, que durante muchos siglos, pues sencillamente, estaba más o menos dependiente de lo que pasara en Kiev. A partir del siglo XV y XVI, hay cambios. Por una parte, el Rus de Kiev se va descomponiendo, como consecuencia de la paulatina descomposición, también, del Imperio Romano de Oriente, de la decadencia de Constantinopla, que finalmente caerá desmorinada por puro agotamiento. La pérdida de ese eje comercial al sur va debilitando el Rus de Kiev y permite que el mundo eslavo gire más en torno al norte, al Báltico, que al negro. Y ese espacio va a permitir a Moscú, al ducado de Moscovia, crecer. Es también el momento en que, poco a poco, estos pueblos se van independizando de los tártaros, auténticos señores, extremadamente violentos, que habían convertido a algunos de estos territorios en territorios vasallos. Y van el Terrible, el mítico primer zar de todas las Rusias, es el hombre que inicia la transformación del ducado de Moscú en el eje del mundo eslavo. Es algo parecido a lo que, tiempo después, ocurrirá en el ámbito germánico. Austria pierde el liderazgo del mundo germánico y unos loquitos de la Prusia Oriental, más bien salvajes, se hacen con el pleno control del mundo germánico. Son los días del viejo Fritz, en el siglo XVIII, el gran Federico II. Son los días, como no, del gran maestro, el príncipe Otto von Bismarck, que es el gran creador de todo lo que hoy entendemos por Alemania. Algo semejante pasó en esto, en el mundo eslavo. Kiev y el entorno ucraniano perdió vitalidad, agotada por años de liderazgo, y lo retoma el ducado de Moscovia con el primer zar, con Iván, Juan, Juan el Terrible, que inicia el proceso por el cual Moscú se convierte en el centro. Este es un mapa, creo que es del siglo XI aproximadamente, en el que vemos los distintos territorios que conformaban esa vaga federación que era el Rus de Kiev. Este es un mapa de la creación de Rusia desde su origen hasta la fecha. La clave son los colores. En color, creo que es marrón oscuro, o sea, esta zona, nos encontramos el Moscú original, o la Rusia original, que se forma entre 1533 y 1589, o sea, hasta avanzado el siglo XVI. Básicamente es el desarrollo natural de Moscú, buscando siempre el eje de San Petersburgo, que es la salida al mar, y penetrando hacia el este para contener la influencia tártar. No nos vamos a olvidar ahora de muchas cosas que no nos interesan, porque lo que buscamos es la crisis ucraniana. Si nos fijamos en el color naranja más menos, que corresponde a la ampliación de 1689, fin del siglo XVII y todo el siglo XVIII, es cuando Moscú avanza en dirección oeste y penetra en lo que serían los estados bálticos, Bielorrusia y Ucrania. Kiev queda dentro de este territorio, es decir, que desde el siglo XVIII Rusia ha penetrado, ha superado la cuenca del río Nieper, que es este, todavía, o sí, ya ha empezado también a bajar los cursos del río Don, que muere en el mar de Azov, y del río Volga, que muere en el, ¿cómo se llama? Caspio, me salía Valdir Caspio, que son las cuencas naturales de bajada, pero ya toda esta parte de Ucrania, que era el corazón central del Rus de Kiev, se ha incorporado. Naturalmente, poco a poco, Rusia va a continuar creciendo. Tenemos ahora un mapa básico que tenemos que memorizar, porque es, sencillamente, la imagen de Rusia que tiene todo ruso de cualquier época. Si hoy hablamos con un ruso siberiano, moscovita o San Petersburgo, y le preguntamos cuáles son las fronteras naturales de Rusia, son estas. Estas son las fronteras en los días del zar Nicolás II. Estamos hablando del siglo XX, y ese es el resultado de todo ese proceso de expansión que hemos visto antes. Si nos fijamos, forman parte de Rusia, Finlandia al completo, los tres estados bálticos, la mayor parte de Polonia, incluida la Prusia Oriental, de origen germánico, tenemos Bielorrusia al completo, tenemos Ucrania, y tenemos también Moldavia, que es la franja de terreno en torno al río Niester, entre los montes Cárpatos y Ucrania. Los montes Cárpatos es la separación natural, en esta zona sur, entre Europa Oriental y el Istmo. Los montes Cárpatos hacen un giro, luego confluyen con el mundo balcánico, y toda esta cordillera que da sentido a esta gran península. Hay, por lo tanto, una Rumanía occidental, que llamamos Rumanía, y una Rumanía oriental sobre el Niester, que es lo que llamamos Moldavia. Los moldavos son rumanos, pero rumanos del este de los Cárpatos. Vemos también como Rusia ha descendido hacia el eje del Cáucaso, ha conquistado el Cáucaso Norte, y también ha conquistado lo que hoy son los tres estados del Cáucaso Sur, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, llegando, por lo tanto, a la frontera con Turquía. En términos culturales, quiere decir que Rusia ha asumido el patriarcado oriental. Ha heredado de Constantinopla y de Kiev la representación del catolicismo ortodoxo. Moscú se siente, por lo tanto, sede apostólica. No es solamente un imperio territorial, es un imperio cultural, es el imperio de los eslavos cristianizados, y actúan desde esa perspectiva. Y asumen, y esto es parte de la herencia de Constantinopla, la falta de legitimidad de Roma para hablar en nombre de los cristianos. Moscú es la heredera de Constantinopla, y por lo tanto, de la verdad sobre qué es la iglesia de Pedro. Esta imagen es, insisto, la que tiene todo ruso. Es la Rusia natural, la de las fronteras naturales, que en lo que nos afecta a nosotros, incluye plenamente el Istmo, Intermaris, el eje, llamémosle como nos dé la gana, del Báltico al Negro es un eje, y para todo Rusia ese eje es parte intrínseca de Rusia. Es su forma de llegar a su frontera natural occidental, y es la forma de ejercer papel como líder natural de Europa. Rusia nunca renunciará a ser potencia europea, no solo potencia europea, pero quiere jugar su papel en Europa. No acepta que se tomen decisiones en Europa que no sean previamente debatidas, discutidas y aprobadas por Moscú. Esto es algo que los europeos normalmente no tenemos presente, tendemos a pensar que Rusia es otra cosa, está más allá, es otro mundo, pero ningún zar lo aceptará, ni lo han aceptado hasta la fecha, ni podemos esperar que vaya a ocurrir. Estamos ahora en las fronteras inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial han pasado muchas cosas. Primero se ha iniciado el suicidio de Europa, es un problema general. En lo que afecta a Rusia, lo fundamental es que en 1917 se ha desarrollado la revolución bolchevique. El fin de los zares, de ese movimiento que se inicia con Iván el Terrible y que acaba con Nicolás II. Se acabó. Una forma de entender Rusia, una forma cristiana de entender Rusia, se ha acabado. Se inicia otra fase distinta, la revolución de los bolcheviques. Han conseguido su primer objetivo, el poder, a un precio muy alto, pérdida de territorio. Son perdedores de la guerra. Han tenido que negociar con Berlín un acuerdo para retirarse antes de tiempo y eso supone ceder territorios. Y lo vemos allí. De pronto aparece Finlandia como un estado, aparecen los tres bálticos, aparece desde luego Polonia, aparece Bielorrusia, aparece Ucrania, aparecen estados en el Cáucaso. Rusia ha tenido que ceder territorio, para poder consolidar su objetivo fundamental, que es la revolución bolchevique. Pero esas fronteras no necesariamente tienen que mantenerse con el tiempo. En una fase muy breve, los líderes soviéticos van a lograr que ucranianos y bielorrusos, libremente, quieran formar parte de la Federación de la Unión de República Socialista Soviética. Y por lo tanto vemos que el recién nacido Estado de Ucrania se disuelve dentro de la Unión de República Socialista Soviética. Y que con el tiempo, los líderes soviéticos, en gran medida ucranianos, es el caso de Nikita Khrushchev, también de Bezniev, van a premiar a su tierra de origen con ajustes de fronteras. Fronteras que no son las históricas ucranianas, si es que hay algo que sea frontera histórica, es más que discutible, nunca lo ha habido, pero bueno, no son las fronteras, mucho menos del XIX, van a ceder a Ucrania territorios en general y sobre todo, uno de los bombones del Imperio Ruso, la península de Crimea. La península de Crimea, que es esta, que cierra un lago interior, el mar de Azov, donde desemboca el plácido Don, el maravilloso río Don que tanta literatura ha generado. La península de Crimea es fundamentalmente la sede de la flota rusa del Mediterráneo. A través de Turquía, es decir, del Bósforo, del mar de Mármara, del estrecho de los Dardaneros, dejando a lado la península de Galípoli, por aquí salen los buques rusos, camino del Mediterráneo, es decir, en busca de Suez para llegar al Índico, en busca de Gibraltar para salir al Atlántico. No es cualquier cosa, es la única salida que tiene Rusia a estos males. Una vez cedido, sencillamente, jurídicamente, estos territorios son parte de Ucrania y, por lo tanto, van a tener el mismo destino que tenga Ucrania. Seguimos avanzando y nos encontramos en 1984, es decir, poco antes de la descomposición de la Unión Soviética, poco antes del fin de la Guerra Fría, poco antes del derribo del Muro de Berlín, con un mapa de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, el Estado de Rusia, la Federación de Rusia como eje, llegando desde la frontera con Europa Occidental hasta el Pacífico y incorporando y incorporando Ucrania, Bielorrusia, todo el Cáucaso, etcétera, etcétera. Si la URSS nace durante la Primera Guerra Mundial, la URSS muere con el final de la Tercera Guerra Mundial que es la Guerra Fría. Una guerra en la que no hay disparos, pero es una guerra en todos los sentidos del término, que tiene una primera batalla capital, el derribo del Muro de Berlín, y que tiene una batalla final que es la propia descomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Volvemos a Rusia y, por lo tanto, los Estados que formaban parte de la URSS pero que no eran Rusia se convierten en independientes con lo que había dentro, en el caso de Ucrania, con Crimea, con unas determinadas fronteras, con un montón de armas nucleares y con la sede de la flota rusa en el Mediterráneo. Un tema enormemente complicado que lleva unas negociaciones igualmente difíciles entre Rusia, Estados Unidos y en la sede de Ucrania por las cuales se desnucleariza Ucrania y se llega a un contrato de arrendamiento de Crimea como base naval rusa. Es, por lo tanto, una base extranjera en territorio de soberanía. Algo que los rusos nunca han acabado de llevar bien porque para ellos Crimea sencillamente es parte de Rusia. Nunca había sido Ucrania. Era parte de Rusia y aceptaban que las frivolidades de Khrushchev les habían llevado a esta situación, pero en ningún momento lo podían aceptar como algo natural. Estas son las fechas supongo que ustedes ven bastante mejor que yo el mapa. Estas son las fechas en las que los Estados Federados van logrando la independencia. En el caso de Ucrania es el año 92 y así es como queda a continuación Ucrania en, perdón, como queda Rusia en la actualidad y aparecen en color los Estados que van a formar parte de la Commonwealth, o sea, de la asociación de Estados. ¿Qué está haciendo Rusia? Lo mismo que vio hacer en su día al Reino Unido cuando el Reino Unido pierde su imperio. Sencillamente crear un espacio político, o mejor dicho, diplomático y económico que le permita mantener relaciones preferenciales con aquellos Estados que durante un tiempo fueron parte de la OAS. Eso tiene objetivos de muy distinto tipo pero también tiene o es una respuesta o una necesidad. Esos Estados han mantenido una relación económica intensa y esos lazos económicos no se pueden perder porque todos saldrían perdiendo. Por lo tanto, se forma una Commonwealth cuyo destino y lo final es incierto. Originalmente era vago en la mente de los nuevos zares es sencillamente lo que en el futuro será la nueva gran Rusia. Rusia deberá de una forma u otra recomponer sus fronteras y recuperar los estados que de forma natural tienen que ser parte de Rusia. Todo esto es difícil de comprender del derecho internacional al público es difícil de comprender si no se conoce la historia rusa pero cualquier ruso lo entiende de forma muy sencilla. El Istmo es parte de Rusia. Lo han perdido porque han perdido una guerra, la Guerra Fría. Igual que perdieron esos territorios cuando perdieron la Primera Guerra Mundial pero si después de la Primera Guerra Mundial consiguieron recuperarlos van a volver a intentar recuperarlos más adelante. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Las circunstancias cambian pero aprovecharán las circunstancias que sean para tratar de recomponer su mapa y volverlo a la fase primera. Cambiemos de tema. Esta es la de Ucrania de hoy. Una Ucrania grande, una extensión importante, una población también importante sobre el Mar Negro con las fronteras que recibieron en su momento. Con colores vemos los porcentajes de la población en función de su origen. Que el origen sea ruso o el origen sea históricamente ucraniano. ¿Qué quiere decir origen ruso? Quiere decir que a la altura del siglo XVIII cuando el Imperio de los Zares avanzaba en dirección sur y suroeste hacia el Cáucaso o hacia el Mar Negro parte de la población rusa se desplazó buscando actividades determinadas no desarrolladas hasta la fecha fundamentalmente minería e industria que se va a situar en la orilla oriental del río Nieper. Lo que vemos en los colores rosáceos o verdosos toda esta parte es la zona donde hay mayor población de origen ruso que habla ruso que es distinta lengua que el ucraniano y que tiene sus propias tradiciones y sus propias lealtades. ¿Hasta qué punto ese origen esas lealtades determinan la vida política? Pues lo vamos a ir viendo poco a poco. En este mapa vemos el porcentaje de población supongo que ustedes ven algo porque yo no veo absolutamente nada población identificado con su origen vemos por lo tanto el río Nieper que hace esta curva fundamental esta es la zona históricamente ucraniana esta es la zona históricamente rusa vemos que la zona rusa cubre todo el sur toda la costa de Ucrania hasta encontrarse con Moldavia donde igualmente hay una importante población rusa por lo tanto la posibilidad de que las tensiones ahora concentradas en esta zona lleguen a toda la costa y desde luego ocupen la ciudad clave de Odessa es un riesgo real y un riesgo alto que Rusia administrará según le interese aquí vemos un mapa donde el eje es el vínculo étnico y sobre todo lingüístico vemos la zona en la que se habla ruso la zona en la que se habla ucraniano si de lo étnico y lo cultural pasamos a los resultados electorales vemos como queda reflejado es decir la gente no vota en función de su ideario liberal o socialista no estamos disputando formas de entender una sociedad estamos disputando formas de que una cultura prime de que una cultura se defienda de que una cultura se mantenga los rusos se hacen claramente presentes en el este y en todo el sur y los ucranianos en las elecciones del año 4 votaron claramente a yushenko que fue el presidente que recibió un intento de asesinato era un actor que quedó totalmente desfigurado por el intento de asesinato si de las elecciones del año 4 pasamos a las elecciones del año 10 donde yanukovych se enfrenta a la señora timoshenko vemos como en lo fundamental el mapa es el mismo por lo tanto es verdad que ucrania es un estado que desde el derecho internacional no hay ninguna duda que tiene unas fronteras legítimas e internacionalmente reconocidas también es verdad que tiene una sociedad rota una sociedad dividida en dos bloques cohesionados por el ámbito étnico cultural y lingüístico históricamente rusia ha exportado su bien más valioso los hidrocarburos a través de su estado más valioso ucrania por eso hoy ucrania tiene como negocio principal cobrar un porcentaje del gas que sale de rusia hacia europa en esa negociación de porcentaje también está la negociación de cuánto gas se queda a ucrania no sé si el sonido es bueno cuánto gas se queda a ucrania y a qué precio tiene que pagarlo desde el momento en que las relaciones de ucrania con rusia han empeorado por el interés ucraniano de acercarse a la unión europea la estrategia de rusia ha sido la de diversificar sus formas de sacar la energía de su territorio en busca de otros básicamente lo que hay es una estrategia de pinzas de cangrejo por una parte se ha desarrollado un gasoducto que une el territorio de soberanía rusa en el báltico con el mercado alemán es lo que se llama el north stream la corriente del norte con dinero ruso y con dinero alemán eso en términos digamos económicos y energéticos sencillamente quiere decir que Alemania recibe directamente ese gas perfecto si nos olvidamos de ese enfoque y pasamos a un enfoque de política exterior de raciones internacionales quiere decir que rusia puede cortar el aprovisionamiento de gas a bielorrusia a polonia sin que Alemania se vea afectada es por lo tanto un gesto alemán de extraordinaria deferencia hacia rusia y un insulto para los polacos que evidentemente lo anotaron como un insulto y así están las relaciones entre polonia y alemania de bien al mismo tiempo y siempre para evitar a estos estados intermedios está en marcha el segundo gran gasoducto el South Stream que a través del Mar Negro y desde territorio de soberanía penetraría en Bulgaria cruzaría Serbia y llegaría casualmente al gran aliado ruso en Europa Occidental Hungría Hungría por lo tanto podría recibir gas ruso mientras Ucrania queda aislada mientras la espita a Ucrania se cierra es otro gesto que tiene una lógica económica y energética pero sobre todo tiene una lógica de política exterior muy importante esto ya es menos importante visto digamos lo fundamental que son los condicionantes geográficos y económicos ahora ya podemos aterrizar en los hechos todos sabemos que los medios de comunicación cada día nos lanzan datos y datos y datos y no siempre somos capaces de contextualizarlos correctamente no siempre podemos decir pare usted la máquina quiero saber qué hay detrás quiero poder detenerme en la geografía y en la historia para saber qué hay detrás ya sabemos qué hay detrás ya entendemos lo que es el ismo ya sabemos lo que son los fundamentos de la política exterior rusa ya sabemos cómo Rusia ha intentado dividir a los europeos a través del debate energético en estos últimos años qué está pasando en Ucrania y por qué en Ucrania punto uno hay una sociedad dividida culturalmente punto dos un gobierno ucraniano formado por una mayoría pro rusa intentó acercarse a la Unión Europea para lograr un acuerdo preferencial digamos es absolutamente normal que cualquier país sobre todo un país pobre un país con grandes retos de desarrollo económico y social busque acuerdos preferenciales más aún cuando eres vecino de uno de los grandes mercados del mundo como es la Unión Europea Ucrania por lo tanto se acerca no está pidiendo el ingreso Ucrania no está en condiciones de ingresar en un mercado tan competitivo como la Unión Europea está buscando acuerdos preferenciales que le ayuden ese gesto insisto hecho por un gobierno pro ruso ucraniano es percibido como un paso peligroso desde Moscú y el presidente Putin envía un aviso a Kiev esa no es la línea rectifiquen ustedes porque consideramos un acto agresivo a Rusia ese acercamiento de Ucrania el presidente pro ruso ucraniano decide que puede jugar que puede echar un pulso a Kiev porque por una parte él es pro ruso él es ruso va a estar en la commonwealth rusa va a hacer lo que sea pero cree que puede mantener la tensión y lograr ese acuerdo que tanto necesita y a punto de firmar el acuerdo días antes de firmar el acuerdo el presidente ucraniano es invitado a visitar a Moscú visitar Moscú perdón y en Moscú el presidente Putin le comenta que qué pena que no puedan firmar ese acuerdo pero qué suerte porque van a firmar un acuerdo preferencial con Moscú en el marco de la commonwealth rusa el mensaje era claro sencillamente se le desautoriza usted usted no va a firmarlo lo ha entendido no lo va a firmar y lo entendió esta vez sí lo entendió y entonces días antes de la firma el presidente de Ucrania comunica a Bruselas de que no va a firmar ese acuerdo y que van a estar estudiando y consideran que es mucho más importante para Ucrania acercarse a Rusia ese giro esa marcha atrás del gobierno pro ruso ucraniano provoca un levantamiento absolutamente ilegal de la población originalmente ucraniana mucho más pro europea que lleva a una deposición del presidente y a un cambio del gobierno de forma insisto absolutamente ilegal y antidemocrática el que sean más pro europeos no quieren decir que sean más demócratas Ucrania es un país desastroso por muchas razones tiene una de las peores élites políticas del mundo y su cultura democrática es perfectamente descriptible como nula el hecho es que hay un levantamiento y se depone al presidente ruso a partir de allí el nuevo gobierno que es por lo tanto más pro occidental se encuentra con un creciente levantamiento desde los estados de los territorios del este que está pasando en las provincias de Donetsk de Lugansk y demás las provincias más característicamente rusas lo que hay es una operación diseñada por Moscú que no es nueva que es típicamente militar y que ya habíamos visto antes en Georgia recordemos que años antes en Georgia justo después de la crisis de los Balcanes el estado de Georgia estamos hablando del Cáucaso Sur zona también de influencia histórica rusa Georgia se acercaba enormemente a la OTAN y a la Unión Europea su gobierno era claramente pro occidental en ese juego Rusia lo que hace es montar un levantamiento interno de dos territorios Osetia del Sur y Abjacia junto al mar Osetia del Sur en el interior justo en la ladera de la montaña y esos territorios piden ayuda a Rusia Rusia como no no puede dejar abandonados a los pobres pueblos del Sur invade Georgia y provoca una secesión de facto de esos territorios no los anexiona en términos jurídicos sencillamente los incorpora para los rusos el mundo del derecho no es un tema de máxima preocupación nosotros tenemos gobernantes que están demasiado obsesionados con el derecho y demasiado poco con el poder y en Rusia esto no se da allí tienen muy claro lo que es el ejercicio del poder ese ensayo lo desarrollan ahora de forma mucho más sofisticada en Ucrania exactamente que es primero se introducen miembros de la inteligencia militar naturalmente de paisano entran en contacto con las asociaciones prorrusas más destacadas y con los dirigentes naturales prorrusos más destacados de estos territorios y empiezan a organizar manifestaciones y actos provocativos están buscando una reacción dura del gobierno de Kiev que demuestre digamos la autoridad de Kiev sobre su territorio están buscando víctimas están buscando fuego están buscando destrucción y lo consigue naturalmente si uno empieza a pegar tiros si uno empieza a incendiar edificios si uno hace emboscadas a la policía o al ejército al final va a haber una respuesta legítima del gobierno de Kiev y esto es lo que están haciendo estos hombres de la inteligencia militar rusa que están entrenados exactamente para esto para la subversión mientras esta gente está provocando están entrando otros miembros también de la inteligencia militar que lo que están haciendo es formar milicias todo ucraniano ha hecho la mili el ejército ucraniano era parte del ejército soviético por tanto las doctrinas militares son las soviéticas las comparten captan oficiales del ejército de origen ruso que quieran estar en la operación localizan sargentos soldados con preparación y los van colocando los puestos claves de las milicias que están conformando poco a poco que están diseñando poco a poco y poco a poco y de forma discreta la frontera común es enorme van introduciendo armamento hasta que la situación tiene la madurez suficiente como para poder hacer uso sistemático de la fuerza estamos ya ante una acción militar si hacemos un alto y volvemos a la ciencia militar conviene recordar tres conceptos primero por una parte nosotros como europeos somos hijos de un prusiano que se llamaba Klausvich Klausvich fue un enorme militar teórico como militar práctico no tuvo tanto tanto éxito creo que finalmente llegó a general pero básicamente era un coronel perdón que puso las ideas en orden para definir lo que es la ciencia militar europea que es lo que llamamos el mundo convencional o clásico es decir los actores son estados los instrumentos son ejércitos profesionales dirigidos por militares de academia esos militares de academia tienen un código de honor por el cual hay un respeto a las partes perdón y hay una forma de tratar a los prisioneros hay una forma de entender como se inicia una guerra y hay una forma de entender como se cierra una guerra como se hace un armisticio paso previo a un tratado acto jurídico por el cual se cierra el conflicto ese mundo ya no existe ya no existe porque nadie es tan insensato de enfrentarse a un estado occidental mediante medios clásicos y sobre todo que Rusia no quiere hacer la guerra con Europa quiere influir en Europa no está interesado en hacer ningún tipo de invasión o cosas semejantes llamamos guerra irregular o asimétrica aquella cuyo protagonista es una milicia o grupo y que utiliza la asimetría para golpear allí donde es más vulnerable la potencia clásica la guerra asimétrica es tan antigua como el hombre pero si ha habido un país que la ha desarrollado brillantemente ese es España la guerra contra el francés la guerra contra Napoleón es guerra asimétrica es guerra de guerrillas lo que ahora hacen los islamistas es imitar a las tropas españolas o a las unidades españolas irregulares frente a Napoleón eso es una guerra irregular que desde Vietnam ha tenido otra dimensión esa dimensión se llama los medios de comunicación ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el campo de batalla no es donde los soldados disparan son los hogares y el instrumento el arma básica son los periodistas los periodistas están siempre dispuestos a trabajar para un terrorista porque quieren informar y lo que el terrorista quiere es informar quiere imágenes quiere proporcionar imágenes hoy de huello a un blanquito mañana hago aquello que sé que va a impactar en el hogar ¿por qué? porque una democracia es un sistema donde la opinión pública manda tardará más tardará menos va a mandar es muy difícil que una guerra se mantenga en el tiempo si la opinión pública no cree que su interés o sus valores estén en juego por lo tanto una guerra irregular buscará uno dificultar la victoria del ejército convencional evitando un campo de batalla clásico y segundo enviará imágenes a través de los medios de comunicación para quitar cohesión a la otra parte estas dos formas de hacer la guerra pueden llegar a converger y convergen cuando al mismo tiempo en un campo de batalla nos encontramos un conflicto clásico y un conflicto asimétrico es el caso por ejemplo de Ucrania en Ucrania vemos militares de carrera vemos combates clásicos y al mismo tiempo estamos viendo actos de subversión y estamos viendo a milicias funcionando es la tercera vía donde todo converge y es lo que está ocurriendo en estos momentos es la forma más clásica de conflicto en el siglo XXI es lo que vemos en Irak es lo que vemos en Siria es en menor medida lo que vemos en Libia es lo que estamos viendo en Nigeria es lo que estamos viendo en Mali lugares donde hay guerras en estos momentos aunque nosotros seamos vagamente conscientes de que eso está ocurriendo ¿qué está intentando o cuáles son los objetivos de Rusia en estos momentos? una vez que ha entrado allí en primer lugar recuperar lo que considera que es suyo península de Crimea segundo unir la península de Crimea con el territorio de soberanía es decir ocupar la orilla del mar de Azov todo ese lago interior donde desemboca el río Don y unirlo por lo tanto a su territorio tercero consolidar territorios independientes de facto esos territorios que están al este del Nieper no volverán nunca a estar controlados por Ucrania o por lo menos nunca en nuestra vida no lo veremos eso podrá seguir siendo jurídicamente Ucrania a los rusos no les plantea ningún problema que eso sea territorio de soberanía de Ucrania lo que les preocupa es el ejercicio de la soberanía una cosa es soberanía en el papel y otra cosa es soberanía en el ejercicio soberanía quiere decir última instancia eso es soberanía soberano es el que decide la soberanía es allí donde reside la última instancia sobre el papel que sea de Kiev de hecho esos territorios son rusos y van a seguir siendo rusos y nada lo que diga Kiev va a poder funcionar cuarto mermada la capacidad de Kiev económica y política se trata de que Kiev rectifique su política pro occidental Georgia ya no quiere entrar en la OTAN Georgia ahora quiere estar más cerca de Rusia ha entendido el mensaje el mensaje que le envió Putin no ha entendido y ha entendido el mensaje de Obama esto no va conmigo perfecto Georgia ha rectificado y ahora es prorrusa Ucrania está ahora en una fase de exaltación y busca apoyo europeo y como los europeos tienen muy mala conciencia por lo que ha ocurrido y tienen mucha razón para tener mala conciencia porque su comportamiento ha sido básicamente irresponsable ahora están prometiendo ayudas y ayudas pero finalmente Ucrania lo que quiere de Ucrania rectificará y girará más en posición hacia Rusia es un mensaje que está llegando a Bielorrusia y es un mensaje que sobre todo está llegando a los tres estados bálticos estados donde hay población rusa de origen que ya están lloriqueando sobre lo mal que son tratados ya tenemos el caldo de cultivo ya hay presencia de la inteligencia militar rusa en estos estados y el ejército ruso ha provocado dos incidentes claramente voluntarios uno casi un choque de aviación mejor dicho dos casi choques en altura y tres la presencia de submarinos rusos en aguas del Báltico en territorio de soberanía o casi actos digamos muy poco amistosos sencillamente Rusia advierte de que su mirada está puesta en esa zona y de que cualquier actitud de esos gobiernos contraria a los intereses de Moscú puede llevar a que los rusos de la zona se sientan maltratados y pidan a la madre patria a la madre de todas las rusias a la ciudad donde los eslavos se sienten siempre en casa ayuda y ese es el juego en el que estamos ¿qué ha pasado con Europa Occidental? y ya con esto voy acabando porque hablo más de la cuenta Europa Occidental actúa en política internacional a través de dos instrumentos institucionales la Unión Europea y la Alianza Atlántica en ambos casos sus tratados fundacionales recogen un principio el principio de puertas abiertas que se llama así técnicamente en el tratado del Atlántico Alianza Atlántica y que no se llama así pero como si lo fuera en el tratado o los tratados derivados de Máster que el último es el de Lisboa eso quiere decir que nosotros somos una comunidad cultural situada en un espacio geográfico determinado con una historia determinada y que abrimos nuestras puertas a aquellos estados que forman parte de nuestro espacio territorial y que compartan fundamentalmente nuestros valores democráticos si uno lee el tratado de Washington fundacional de la Alianza Atlántica es un tratado enormemente importante e interesante veremos que no se habla del enemigo que no aparece en la Unión Soviética en ningún momento lo que se dice es un conjunto de países que comparten unos valores los valores de la democracia liberal se reúnen para defender esos valores y para propagarlos porque nuestra paz depende del equilibrio del bienestar de los demás esta es una idea curiosamente prusiana siempre tenemos una idea un poco agresiva de los prusianos pero había un prusiano que se llamaba Emmanuel Kant que apenas salió de su ciudad la ciudad de Königsberg hoy llamada tristemente Kaliningrado hoy es rusa y Emmanuel Kant en su pequeño panfleto La paz perpetua que es el documento más influyente de la historia del pensamiento de la política internacional lo que hace es adelantar todo esto que hoy llamamos discurso neoconservador y cosas semejantes la idea es los príncipes buscan la guerra porque con ello ganan territorio los burgueses rehúyen la guerra porque van a sufrir las consecuencias el burgués el era de Königsberg Puerto de Mar buscan el comercio porque el comercio es el modo en que las clases medias ganan dinero las clases medias se pueden desarrollar por lo tanto un gobierno de burgueses de clases medias un gobierno hoy diríamos democrático buscará siempre que otros estados sean igualmente democráticos burgueses porque entonces mercaremos haremos comercio y con el comercio todos ganaremos bien tanto la alianza atlántica como la unión europea han actuado frívolamente al dar alas a Ucrania sobre su acercamiento a nosotros sin valorar las reacciones posibles de Rusia esas reacciones están escritas y descritas hasta el aburrimiento por los analistas de política internacional todo aquel que sepa un poquito de historia sabe que Rusia jamás nunca aceptará perder el Istmo y nunca aceptará que estos estados libremente se acerquen a nosotros cuando se descompone la Unión Soviética en el momento de mayor debilidad de la nueva Rusia de la nueva vieja Rusia el entonces presidente de Estados Unidos George Bush Bush padre prometió a Gorbachev que esos estados no se incorporarían a la Alianza Atlántica eran las palabras de un presidente no era un tratado no obligaba ni al Capitolio ni a los demás estados sencillamente mientras él fuese presidente de Estados Unidos eso se mantendría el siguiente presidente Bill Clinton demócrata era un clarísimo exponente de la tradición kantiana de la tradición liberal de la tradición digamos de propagación de la democracia en Estados Unidos hay dos corrientes históricas representadas por dos grandes figuras Jefferson y Hamilton el mundo hamiltoniano es el mundo de la expansión de los valores democráticos para de esta forma visión kantiana garantizar un mundo estable esto tiene que ver con el nuevo testamento yo no soy precisamente un teólogo y puesto que no está el padre Florencio me puedo atrever esto es Mateo 5 Mateo 5 Mateo 5 son mil aventuranzas ¿verdad? Mateo 5 es la imagen de la ciudad en la colina es decir el ejemplo el mundo norteamericano como sabéis es un mundo profundamente cristiano y donde además a diferencia del mundo católico se lee la biblia desde hace mucho tiempo y por lo tanto los norteamericanos conocen la biblia muy directamente la imagen de que Estados Unidos es el modelo es la ciudad en la colina es capital para entender la política extrema norteamericana igualmente hay otra tradición la jeffersoniana que considera que Estados Unidos debe evitar meterse en problemas es la corriente aislacionista las dos corrientes son o están en la constitución norteamericana las dos y depende del presidente vemos bandazos en un sentido u otro Clinton era profundamente hamiltoniano mientras que Bush paradójicamente era jeffersoniano el 11 de septiembre le obligó a dar la vuelta era aislacionista y se convirtió en todo lo contrario como efecto de los atentados del 11 de septiembre pero Clinton claramente con su secretaria de estado la señora Maldon Albright lo que hacen es potenciar la ampliación de la alianza atlántica de la unión europea hacia el este política que sigue Bush hijo el problema es que mientras esto está pasando Rusia comienza a fortalecerse de nuevo gracias al alza de los precios energéticos y gracias a la llegada de Putin del zar Putin que concentra poder resta capacidad democrática el sistema político ruso y por lo tanto potencia la autoridad del propio presidente es el momento en que desde la unión europea fundamentalmente no se valora suficientemente la reacción que Rusia podía tener se da alas inconscientemente y cuando ocurre lo que ocurre sencillamente se deja tirados a los ucranianos como se dejó tirado tiempo antes a los georgianos y como se dejará tirados al que venga después que no sabemos quién es y esperamos que no sea nadie y dicho esto y como llevo ya casi una hora hablando pues dejo de hablar y quedo a expensas de cuantas preguntas me quieren hacer muchas gracias aplausos 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 aplausos